buenas chicos a todos los que les gusta ver estas mierdas que hago yo de miniaturas impresas en 3d con la impresora de 130 euros que hay por internet y bueno voy a empezar enseñándolos por orden de las cosas que he hecho voy a empezar enseñándoos esta pipa esta pipa que saque de militech de cyberpunk 2077 no es perfecta tiene muchos fallos por el primer arma que saque para la pared pero bueno tuve que hacerla aquí cortar aquí perdón para que todo entrase en las planchas pero yo creo que al final queda algo chulo que para poner en la pared queda genial y bueno pues ahí está por ahora un arma de cosplay o como lo queráis llamarlo yo le llamo de para la pared y bueno pues lo hice en resina blanca y negra y luego bueno la pinté la pegué etcétera y yo creo que para poner en la deja queda bastante guay otra arma que he sacado que saque aunque no va después que ésta esta preciosidad esta lugar vale una lugar alemana quise sacarla a tamaño real quise sacarla funcional que se muevesen todas las cosas pero bueno por problemas técnicos ilegales es mejor que la sacas así toda compacta la pegué toda compacta y bueno pues la pinte con un poquito de gaste aquí y aquí pues bueno del uso de los dedos por así decirlo tiene fallos de impresión evidentemente como todas las impresiones que hago aquí tendría que bajar un poquito más el círculo pero bueno para lo que es que es para estar a la leja a todo el mundo que llega a casa y la ve le impresiona así que espero que os mole esta lugar le falta me falta ponerle aquí a chumurismo y bueno pues para hacer el pariolo y para poner en la pared queda chula chula siguiente cosa que dice bueno hay que sacar primero esto este pequeño johnny silverham pequeñito vale mira la palma de una mano pero que bueno tiene muchos detalles porque la impresión era genial está este archivo es genial y bueno pues tenía muchos detalles como los datos la parte de cableado del brazo todo chulo y éste lo saque para una prueba de color para ver qué colores iba a utilizar para este grandote espero que se vea bien se quede quemado y que voy a apagar la esta para que lo podáis ver perfectamente a ver si lo coge cámara era que detalles ya que detalles que 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 preciosidad o sea esto es una preciosidad de de miniatura que bueno mide 38 centímetros y ésta pues las todavía lo tengo pese que la saque hace tiempo porque estoy un poco nervioso a la hora de hacerla porque es muy grande porque no quiero cagarla y porque es que incluso blanca está churísima así que bueno ya la haré ésta sí que la quiero grabar perfectamente y para allá que vamos esta voy a dejar para que aparcadita encendemos de nuevo la luz siguiente cosa que hice siguiente cosa que hice que a mí me moló muchísimo y creo que os va a molar y que empezó siendo de cachondeo se tratan de esto de pedro duque este es es pedro duque y porque es pedro duque pues esto es un archivo de un traje de de emergencia de la nasa y bueno te dejaba poner aquí había un círculo para poner hay un parchecillo y también había aquí para poner otro parchecillo y yo pues quise poner los parches de la misión que tenía pedro duque y por eso este hombre es pedro duque este sí que es de las mejores figuras que he hecho me gusta muchísimo como quedó y evidentemente la tengo grabada el proceso prácticamente entero así que este sí que lo subiré para que lo veáis y bueno tengo que repasar un poquito la visera pero este ya está al 99% terminado con sus detalles detallicos muy chuli este me ha molado un montón me faltaría hacer una peanilla pero mejor un día será aunque sea solo un resino blanca y se ha definido el siguiente que voy a enseñaros es a marty mcly marty su paquero su cartera su chaleco que confunden con un salvavidas y su camisa de cuadros full detalles no se le ve los paqueros no por echarme flores y este hombre va acompañado de un grande aquí sí tengo que apagar el señor doc que bueno todavía me falta hacerlo pero yo creo que va a quedar súper chulo y cuando lo tenga junto tengo que mirar la peana esto a marty lo tengo grabado el proceso y voy a grabar también a doc no es muy grande pero bueno y quizás si queda guay se lo regale a mi primo fernando que es mi primo uno de mis primos mayores que es loco loco de las impresiones 3d que le encantaron cuando se las enseñe y de reírse al futuro el siguiente que está sin terminar sería esta calavera voy a apartar a marty esta calavera esto es una calavera del maelstrom de un personaje de cyberpunk y bueno pues le hice muchísimo trabajo aquí de rayar y demás para que pareciera así más porque estaba demasiado limpito pero bueno todavía me queda meterle cosillas de de brillos metálicos y quizás incluso le mete a un led ya lo veremos la pena también lo tengo que terminar que tiene muchos detallitos y aquí pone lettering cyberpunk pero bueno esto esto queda petenísimo allí para ponerlo pues donde sea donde te apetezca a ti y por último que yo es bueno la última cosa que he hecho y que me gusta un montonazo y la mayoría que esté viendo esto le va a encantar que es aunque no esté terminado al cien por cien es esta preciosía mira que preciosía con su abrigo de pelo bueno aparte de todo no tiene nada porque es de los abrigos y esto sí que os voy a dejar ahora unas imágenes con una musiquita de royalty de algunos detalles como las costuras del pouch de la mp40 alguna cosilla así suelta de la mano y demás está fumándose un cigarro o sea esto me mola en pantalla no se ve apenas lo chulo que está porque ya os digo que está chulísimo además le metí detallitos de óxido en en el casco que aunque no se ha quedado raro porque es es un óxido pero está muy bueno óxido en golpes y luego en la peana era una pena limpia pero yo le puse en los luz no sé si se verá por ahí bueno voy a poner al revés pero bueno ahí se ve en los luz se lo puse en doradete y queda muy guay aunque todavía me queda terminarle por aquí un par de cosillas que van en color cuero y todo eso me mola mucho y el nivel detalle grandioso me gusta sacarlos de este tamaño si llego a saberlo o sea tengo este archivo en grande y también tengo este archivo de un piloto de tanque y puede ser que me lo saque no lo sé pero esto es una locura y esto es un pasote así que bueno esto es lo que tengo por ahora espero que os haya molado pronto sacaré más cosillas de lo que me apetece etcétera pues hago algunos vídeos y de lo que no pues evidentemente no así que muchísimas gracias por ver esto os voy a poner unas imágenes detalles de algunos de los procesos que tengo y nos vemos en la próxima si os gustan estos vídeos puedes darle a like si queréis comentar algo darle a like si queréis pedirme algún archivo escribirme y os lo paso y pues un abrazo a todos y que espero que estéis bien muchas gracias por ver este vídeo y 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